En otras noticias, el secretario de Paz del Valle le entregó al presidente de la Comisión de la Verdad el informe Una gestión basada en la confianza, un documento en el cual se relatan las acciones humanitarias que realizó en épocas el conflicto armado. El gestor de Paz del Valle aseguró que las fosas con víctimas de falsos positivos quieren contar una verdad que ha permanecido enterrada y silenciada. Hoy estamos nosotros allí, frente a esa realidad tan dura, sobre todo, o sea, tiene que ser una lección dura para la conciencia del país, para la conciencia nacional, en el sentido de reparar, en el sentido de no permitir que ese tipo de acontecimientos de nuevo sucedan. Por su parte, el presidente de la Comisión aseguró que estas escalofriantes revelaciones no son más que la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto armado en Colombia. No, yo me estaba esperando algo así y creo que vamos a seguir encontrando cosas muy profundas y muy duras. ¿Cómo fue posible que hubiésemos permitido que esto ocurriera? Hoy fue entregado el informe en el Valle del Cauca, una agenda de paz humanitaria gestada con las comunidades, las instituciones y los actores armados, agenda que en medio de la guerra ayudó a salvar muchas vidas.